Bienvenido a un paraíso fotográfico, un auténtico orgasmo de los paisajes, las islas Lofoten. Bueno tanto mar, tantas islas, podéis imaginar que aquí viven principalmente del pescado, de pescar, aquí hay un montón de secaderos donde cuelgan en este caso el bacalao, también hay mucho salmón y noruego por aquí. Y para quedarnos como unos auténticos noruegos estas son las casitas en las que vamos a estar alojados. Son Airbnb si ni siquiera hay una recepción te dejan una llave con un código en la puerta, vienes, lo reservas y ya tienes la casa entera para ti, vamos a verla por dentro. Pues son de seis habitaciones, tenemos por aquí dos de ellas y la tercera está ahí arriba en el altillo que te dejan la escalera por aquí. Luego tenemos un baño, la verdad que es súper, todas las casas aquí son hechas de madera para aguantar bien el calor y en todas las casas también hay que dejar las zapatillas en entrada para no manchar, esto es una costumbre que me gusta bastante y que podríamos hablar de más partes del mundo, que no se puede entrar a casa sin dejar las zapatillas aquí, así que no voy a entrar al salón, os lo voy a enseñar desde aquí, ahora que voy full cargado de ropa, pero básicamente esta es nuestra casita con la cocina y aquí es donde vamos a estar esta semanita por Noruega. Y como en todo este viaje por la Laponia estoy acompañado de Bambú, de All These Humans, que si no lo conocéis es un auténtico experto en las fotos de retratos, de hecho mirad lo que está editando, que fotón me ha hecho por aquí. Y la barba lo pone fácil eh. Es como un vikingo ahí en la iglesia. Y bueno, hablando de retratos hemos preparado algo juntos chulísimo, una guía gratuita para hacer auténticos retratos como un profesional. Sí, se complementa muy bien lo que Quique sabe sobre retratos, sobre lo que, bueno mi especialidad, él por ejemplo tiene mucha parte que ha trabajado de moda, y yo pues documental. Los dos hemos hecho un poco de todo, pero lo cierto es que entre los dos hemos conseguido hacer una guía que es muy completa ¿no? Y lo mejor es que es absolutamente gratis, son más de 70 páginas en color muy bien ilustrada, práctica y aprenderás a hacer fotos tanto de moda, retrato, desnudo, de todo, viajes, nos hemos currado un montón, o sea que esperamos que os guste. La podéis descargar ahí abajo en el link de la descripción. Además las cabinitas, algo precioso que tienen es la vista que tienen aquí al mar, bueno es que prácticamente todo Lofoten es un paisaje tan bonito como éste. Después de cinco veces ya viniendo por aquí por fin tocaba hacer un vídeo para youtube de las islas Lofoten y es que he venido siempre a hacer fotos principalmente ya que esto es un verdadero paraíso de los fotógrafos, tú pones la cámara hacia allá, hacia allá en automático incluso mal configurada, haces una foto y sale bien porque esto es una auténtica locura de escenarios. Es un lugar donde se junta el mar y la montaña con montañas súper altas y un montón de islas más de 2000 islas lo que tenemos por aquí y estamos en el círculo polar ártico, después de viajar estas semanas también por el círculo polar ártico pero en la parte de la Laponia finlandesa y sueca aquí estamos casi en verano, como veis queda nieve en los picos, estamos ahora mismo a principios de marzo pero ya el clima aquí es mucho más suave porque el mar y las montañas relajan la temperatura así que mientras que ayer estábamos en Suecia a menos 20 grados aquí a una altura similar estamos a 4 o 5 grados o sea que se está de maravilla, si en este vídeo veis imágenes en las que no hay nieve es porque también he venido en otras épocas del año, he grabado así que vais a ver un mix de la temporada de invierno y la temporada de verano. El más típico por aquí son las casitas rojas, esto que hay aquí es un herrero y algunas de ellas ya van al siguiente nivel de fantasía que es el tejado con musgo. Aunque aquí hace un frío de carajo y pensamos que el surf es sólo para el Caribe, para sitios tropicales, aquí también la gente hace surf en este tipo de playas, aquí también hay buena hora y con un buen neopreno muchas horas del día se puede llegar aquí a ver surferos también y la verdad es que no es muy apetecible meterse ahí en el agua pero surfear con este paisaje no está mal. Se me a la perfección, creo que me los compré de una talla un poco más pequeña. Nos encontramos ahora en un cementerio y fijaos que hasta los mismos cementerios tiene una vista preciosa y es que cualquier lugar aquí en esta zona del mundo son altas montañas y paisajes espectaculares. Este tramo del viaje lo estamos dedicando mucho a la fotografía, si venís por aquí de verdad que es un paraíso fotográfico así que recomiendo trípode, lentes grandes angulares y filtros de densidad neutra ideales para hacer fotografía de paisaje por aquí. Si queréis venir a Lofoten bueno no es un sitio del todo fácil de acceder, está en el culo del mundo realmente en el ártico y en unas islitas por aquí pero el aeropuerto más conveniente es el de Évenes, hay otros como Svolvar o Legnes pero el que tiene más escalas y es un poco más grande es el de Évenes y luego ya desde allí se puede alquilar una furgoneta o un coche o lo que queráis y bajar hasta esas islitas que son como unas cinco horas de conducción y una vez llegas aquí digamos al centro de Lofoten con un coche porque si es casi necesario tenerlo puedes recorrerlo todo, puntos de interés hay tantos que es que no merece la pena ni haceros un mapa de los sitios a los que ir porque escojas el coche te mueves un poco y todo, todo es increíble. Si miras al mar atentamente es posible que veas una foca, nosotros acabamos de ver una, por aquí además depende la época del año también se pueden ver ballenas, jorobadas, orcas, pajaritos puffin y un montón de fauna interesante. Tal vez la vista más típica de Lofoten, la postal más conocida es esto, el pueblo de Hanoi que realmente para encontrar esa vista tan fotográfica hay que subirse a un puente y andar con cuidado y anoche vinimos aquí a ver las auroras, la verdad que tuvimos una noche espectacular, muchísima suerte, el cielo despejado, auroras increíbles y bueno es el motivo por el cual elegimos venir en esta época de marzo porque todavía se ven auroras y ya empieza a hacer mejor clima, estamos a una media de 5 grados incluso por la noche y se ven auroras boreales así que increíble. Algo increíble de estas islas es lo limpia que está el agua, súper transparente, mires donde mires se ve siempre muy limpia, incluso en los puertos pesqueros. Justo al lado de Hanoi caminando un poquito y nada dos minutos en coche si queréis está el pueblo de Sacri Soja que es de los más bonitos desde mi punto de vista que hay por estas casitas amarillas con el agua azulada, esta ciudad es súper súper fotogénica, me estoy viendo con gafas de sol bastante y es que está pegando mucho el sol, no es habitual esto en Noruega y en estas islas que haga tan buen tiempo estos días. Este es el pueblo de Reine, uno de los más grandes que hay también por la zona, los de Hanoi y Sacri Soja están por allá y aquí arriba está Reine Bringen que es uno de los hikes más populares y más bonitos que hay por la zona, es bastante complicado subir, hay que ir con mucho cuidado, el camino resbala, hay mucha piedra, ahora con hielo y nieve no sé cómo estará, ha estado cerrado también durante mucho tiempo así que cuando vayáis a hacer este tipo de rutas revisarlas primero, pero las vistas que hay desde ahí arriba, son increíbles, si subís algún día llevamos tienda de dormir, saco etcétera para dormir ahí arriba y levantados al amanecer porque las fotos que salen de ahí son otro nivel. Nos encontramos en el pueblo con el nombre más corto del mundo, el pueblo se llama O, aunque se escribe A con un circulito arriba pero se pronuncia O y por eso el pueblo con el nombre más cortito y también es el último pueblo que hay en la carretera, el último pueblo que hay en el axiquiélago conduciendo hacia el sur, luego realmente hay más islitas abajo, hay más cosas pero la carretera principal llega hasta aquí. Por cierto la moneda aquí son las coronas noruegas pero no se usan en efectivo para nada, se paga todo en tarjeta, he visto un cajero y está apagado o sea que realmente no se usan, no he visto un billete de coronas desde hace mucho tiempo y además hasta un chicle lo puedes pagar con tarjeta por aquí, o sea que full tarjeta. Estos países tienen un control también muy grande de blanqueo, dinero y todo esto y si vas con dinero en efectivo al banco te piden recibos de todo, de dónde lo has sacado, por qué lo tienes. Así que bueno, si vienes aquí no os preocupéis en el producto por los billetes. Aquí la ruta de senderismo son todas una pasada, una de mis favoritas es esta que es a la playa de Clavica que está ahí abajo o a donde hemos subido nosotros que es Riten que es el mirador de aquí arriba donde puedes ver la playa. Todas estas rutas bueno son de complicación media especialmente en la época del año que vengas porque si os fijáis todos son montañas súper elevadas así que la mayoría de rutas que puedes hacer por aquí tienen bastante desnivel pero claro las vistas lo compensan, son una gozada de paisajes. La verdad es que esto es el paraíso de los fotógrafos pero entre los senderistas ni te digo ya. En invierno si venís fotografía, en verano rutas. Ahora para estas rutas hay que ir bien preparado y mirar el clima también especialmente si venís en invierno los caminos pueden estar cerrados o fatal sin crampones o sin traquetas igual no se pueden hacer pero a partir de esta época marzo, abril ya empieza a haber algunas rutas que se pueden disfrutar tranquilamente. Nos encontramos en el museo vikingo que hay aquí en las islas Lofoten porque encontrar un asentamiento de hecho el más grande que hay en una la casa más grande que se ha encontrado la encontraron aquí al lado. Con un montón de tumbas y lo que hicieron fue recrearla para hacer un museo del mismo tamaño y la verdad es que es espectacular. Está aquí súper cómodo con el fuego, la estética es una pasada y bueno tiene una parte de museo más histórica que puedes ir con cascos para que te cuenten todo y una parte más recreacional del lugar donde también hacen comidas, eventos, festividades. Puedes reservar y hacer aquí una comida, hay gente vestida que te hacen también bailes, te preparan comida tradicional y también si vienes en determinadas épocas del año hay como festivales de música, actividades de lanzamiento de hacha y cosas así. Es interesante. Estamos en el pueblo de Hennigsberg, un lugar precioso rodeado de islas, un pueblo pescador de 500 habitantes, pero para 500 habitantes tienen una buena pista de fútbol ahí abajo como veis, una pista muy famosa que seguramente hayáis visto en alguna foto y es que el enclave es increíble, está ahí rodeado de mar por todas partes hasta dar punto que se te escapa la bola. Es fácil que se caiga al agua, pero oye, es preciosa ¿verdad? ¿Cómo que no te has suscrito todavía a este canal? Dale ahí que es gratis y si quieres ver más vídeos por aquí te dejo otro que está muy guapo, pásate a verlo. ¡Chao!